Una de las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir es el poder haber participado, en este caso como coordinador, en lo que se llama técnicamente el trasplante de tejido compuesto en territorio facial y que se conoce mucho más de forma coloquial por trasplante en la cara o trasplante de tejido facial. Cuando uno hace una o participa en una intervención de estas, lo que llama la atención es el impacto que eso tiene en la sociedad como algo único, cuando en realidad lo que uno vive es como un caso más, más complicado, pero que cada día en nuestros hospitales se están haciendo intervenciones que duran 10 horas, que duran 12 horas. Aparte de ese trasplante que se hace, el resultado es que mucha de esa tecnología que se ha desarrollado para esa cirugía luego se sigue usando cada día en muchos otros pacientes menos complejos. Una cosa diferente que nosotros estamos trabajando es la planificación del trasplante mediante la realidad virtual y hemos demostrado que podemos reducir el tiempo de quirófano, por lo tanto es bueno para el paciente y ahorramos costes, que disminuimos las complicaciones posoperatorias. Lo que tenemos más cercano así en el futuro como innovación en el área clínica es continuar en la parte del trasplante de tejido compuesto, pero en otro territorio que hay experiencia, que es el trasplante en manos. Aparte de operar, el mayor tiempo que he dedicado ha sido así, para hacer con las manos, pues a pintar o dibujar o esculpir. Estoy haciendo lo que me gusta hacer y yo creo que es para lo que me he preparado y para lo que debía de tener alguna predisposición cuando a los 12 años me dedicaba a leer novelas de cirujanos en vez de novelas de bomberos. Cuando me preguntan qué operación es la que te gustaría llegar a hacer eso, yo siempre contesto lo mismo, es el siguiente paciente.